No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital, Sammy con Samantha Zipan, todos los viernes de 6 a 7 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Búscanos en todas nuestras redes sociales como Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y visita nuestra página web www.miraflorestv.p y entérate de todo lo que tenemos para ti. Buenas tardes amigos de Sammy, ¿cómo están? Un día más, un viernes más, el último viernes del mes de agosto, estamos terminando el octavo mes del año, wow, se pasó rapidísimo este 2018, a puertas del 2019, mañana empezamos el noveno mes, esperemos que ya venga la primavera porque hace mucho, mucho frío amigos, teleoyentes, televidentes, no, porque de verdad que ya queremos el solcito. Hoy día no va a ser un programa diferente, siempre los programas los hacemos, tratamos de que sean animosos para ustedes, que ustedes se entretengan con nosotros realmente a pasarla bien esta hora. Hoy día tendremos tres invitados, dos damas y un caballero. Una dama es Esther Castañeda y es la presidente de Conaco, nos va a contar qué cosas es Conaco, qué hace Conaco para los emprendedores, para las emprendedoras, para los emprendimientos de nuestro país. También tendremos una emprendedora muy joven, ella está posicionando, tratada de posicionar su marca acá en el mercado nacional, también la tendremos a ella, ella es Rosaura, de moda actual, nos contará y nos traerá unas cosas lindas que ya tengo ya en la mesa de conducción. Y para terminar el bloque de la hora, como todos los viernes, tendremos al señor, él es César Valentín Castro, nos vendrá a engordar un poquito, nos va a traer de verdad unos alfajores maravillosos. El otro día los probé y la verdad que están muy, muy agradables, nos va a contar que este es un emprendimiento nuevo y sobre todo que está dando trabajo, está dando trabajo a gente joven para poder seguir con su emprendimiento. Está dando apoyo también y trabajo a los venezolanos, que ustedes saben que tenemos tanto en nuestro país y bueno, tratando de ayudarlos a que salgan de la crisis que tienen ellos en su país, ¿no? Pero bueno, ellos son los tres invitados del día de hoy, vamos a ver qué pasa, cómo nos entretenemos, pero por supuesto, no se olviden de escribir al WhatsApp al 948-525675 para sus preguntas, qué necesitan, qué desean. Además, les cuento que va a haber sorpresas, va a haber premios. Rosaura nos va a dejar unas prendas para sortear, a las personas que den like y compartan con los amigos. Y también, por supuesto, al señor Valentín, ¿no? Con sus ricos alfajores que de todas maneras los vamos a probar en vivo, también va a dejar para sortear. Así que ya saben, lo que tienen que hacer es escribir al WhatsApp 948-525675 para que tengan estos premios. Por supuesto, antes de irme al corte comercial, tengo que felicitar mi saludo un poco retrasado porque el día de ayer fue el día 30 de agosto, fue el día de Santa Rosita de Lima, también festejamos a las enfermeras desde acá, nuestro saludo fraterno a ellas y también a la Policía Nacional. Esperemos que hayan tenido un lindo día, que le hayan pasado muy lindo, así es que a continuar a trabajar con muchas ganas las enfermeras y también las policías a que nos cuiden un poquito más de todo lo que pasamos en este país. Pero bueno, regresamos en un momento con nuestras invitadas. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa si tú deseas escuchar? Solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Sammy con Samantha Zipan. Todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Miraflores TV Digital. Búscanos en todas nuestras redes sociales Como Miraflores TV Digital Facebook, Instagram, Youtube, Twitter Y visita nuestra página web www.miraflorestv.p Y entérate de todo lo que tenemos para ti No te desconectes En breve por Miraflores TV Digital Sammy con Samantha Zipan Todos los viernes de 6 a 7 de la noche Solo por Miraflores TV Digital Una mirada diferente Estamos en vivo, todo puede pasar en vivo Hasta ahí nos cogieron En este momento estábamos conversando con Carlos Valentín Castro Él es nuestro amigo invitado De la empresa Manjar Gold Antes de darle la bienvenida Tengo que contarles Y confesar que el otro día Esta maravilla la probé De casualidad Fui a una bodega Lo compré de curioso Porque soy súper dulcera Las personas que me conocen Sabes que soy súper, súper dulcera Y la verdad que me encantó Entonces yo le dije Tenemos que llamar al dueño de esta empresa Pensando que era una dama ¿No? Porque debe ser un emprendimiento Porque generalmente estas cosas Siempre lo hacemos las damas Pero hoy día nos va a contar Carlos por qué lo hace Bienvenido Carlos ¿Cómo estás? Muchas gracias Muy bien Gracias por la invitación No, gracias a ti Porque accediste tan pronto Cuando te llamamos Y además Por hacer estas maravillas Que son riquísimas Cuéntame Me imagino que tienes un equipo De hacerlos a fajores Sí, en realidad En total somos 32 personas Ah, wow Son 10 personas en taller Y 22 personas que se encargan De lo que 21 personas que se encargan Que son ventas Y una persona De lo que es el despacho ¿No? Cuéntame un poquito De Vamos a decir Porque no lo hemos mencionado Este se llama La empresa Manjar Golden Inversiones Pan del Ángel Sí Bueno, nosotros iniciamos En realidad Nosotros tenemos Una empresa de catering Entonces con mi esposa Hacíamos la empresa de catering Pero en una reunión De amigos Donde dijimos Bueno, sabes Vamos a hacer una casa Vamos a hacer algo informal Y que cada uno traiga Lo que Lo que puede traer ¿No? Cuando traigan pequeños Vamos a hacer algo informal Entonces en mi caso Yo le dije a mi esposa Yo hice una receta de alfajores Como yo estoy de cocina Entonces le dije Ah, ok Y tú eres chef entonces Ah, ok Entonces le dije a mi esposa Voy a hacer una receta de alfajores Así que llevamos los alfajores Y los invitados Pues se quedaron sorprendidos Con los alfajores Me dijeron ¿Quién lo ha traído? Entonces le dije Bueno, yo lo he traído ¿Y dónde lo has comprado? No, me lo he comprado Le dije Yo los he hecho Tú mismo los hacías En ese momento Claro Entonces Me dijeron Oh, y debes dedicarte a esto Así que empezamos a verlo Como ya algo más Más empresarial De los alfajores Y empezamos a dejar Poco a poco Lo que es el catering ¿No? Entonces Como le dije a mi esposa Lo primero es Si bien es cierto Los amigos Los familiares Te dicen Es bien rico Y todo lo demás Yo dije Quiero ver Qué es lo que opina La gente que no me conoce Así que agarré Mis alfajores Y me puse a vender En la calle Así es como empezamos ¿Hace cuánto tiempo ya? Ya tenemos 9 años en la empresa Wow Y yo recién los veo Se me pasó Alguna tienda Debo haberlo Lo que pasa es que nosotros Realmente Lo que pasa es que nosotros Realmente distribuimos A lo que son empresas Pero el proyecto El proyecto de los módulos Que nosotros tenemos Ahorita 14 puntos de venta Lo iniciamos Hicimos un plan piloto En Surquillo Vimos que Que las ventas Fueron espectaculares Al inicio Así que empezamos A abrir luego El INSE Luego en Villavista Y dijimos Esto de los módulos Es muy bueno Para poder Que la gente Nos pueda conocer ¿No? Porque nosotros Le distribuíamos Al BCP Le distribuíamos A empresas Universidades Cafeterías Institutos A mi banco De San Fernando Entonces Pero el módulo No nos conocía No porque la verdad Que yo lo he visto Hace dos semanas Lo vi de casualidad Un poquito más Les cuento amigos Que lo vi El día de Un día antes Del sexto mes De Sammy Que lo festejamos Lo probé Y me gustó Y compré varias cajas Y las llevé Para el evento Porque Contratamos un servicio De catering Pero yo dije Bueno voy a poner Voy a poner esto Y la verdad Que la gente Lo comió ¿No? Les encantó Entonces yo dije Vamos Quedó pendiente Ahí el afiche Que me dieron Casualidad Estuvimos en la primera Feria de emprendedores De Surquillo La semana pasada El día sábado Fomos invitados Por la municipalidad De Surquillo De ahí estuvimos Amenizando un rato También Con emprendedoras Mujeres Casi todas El 99% Y lo volví a ver En un módulo En Surquillo Y yo dije Lo vuelvo a comprar Ese fue el primer módulo Que iniciamos Sí En realidad Iniciamos Y dijimos A ver qué tal nos va ¿No? Pero vimos que fue Excelente Excelente en realidad Así que dijimos Bueno Nos lanzamos Con el proyecto ¿No? Y bueno A veces así como ahora Ya hemos ido creciendo Poco a poco ¿Y en cuántos distritos estás? Ahorita estamos En 8 distritos Estamos ahorita Un buen número Sí Pero el plan es Conseguir un distribuidor Para provincias ¿No? Ahora Hay algo que es muy bueno Para los alfajores También algo en contra ¿No? Lo bueno es que nosotros No le ponemos preservantes ¿Qué es lo que asegura Del sabor casero? Sí Tiene el sabor No casero A pesar de que lo Lo hacemos En masa En grandes volúmenes No le ponemos preservantes O sea No es industrial El trabajo ¿No? Entonces Eso es el punto bueno ¿No? El punto en contra Es que nos dura 4 días 5 días Pero eso la verdad Amigos No dura mucho La verdad En casa no dura mucho Yo creo que con un par de horas Es más que suficiente Y ahorita en un momentito Vamos a probar Aquí en vivo Los alfajores Sí Cuéntame Entonces Decidiste con la esposa Ya esto Hacerlo más negocio Y dejar un poco el catering Y dedicarte más A los alfajores caseros ¿No? Porque realmente Tiene un sabor Muy de abuelita Te iba a decir así Un momento Esa es la receta de la abuelita Y muy muy agradable Decidieron hacerlo ya Como empresa Y algo más grande Y comenzaste a contratar gente ¿No? Entonces ya estás En diferentes puntos Vendiéndolo ¿Cómo te nació El tema De apoyar A los venezolanos Porque he visto Que tienes muchos venezolanos En tus puntos ¿No? Para apoyarte con las ventas Mira casualmente TV Perú Pasó por el mercado Lobatón Donde damos un punto Y se encontró Con una señora venezolana Que tenemos Que está atendiendo ahí Y entonces Le empezó a preguntar ¿No? Le dijo Mira yo soy Médico de profesión Y toda la cosa Entonces les pareció interesante Y les entrevistaron Mucha gente Que iba al mercado Lobatón Nos ha ido Justo por la pequeña entrevista Que le hicieron a ella Ella un poco Que se pone a llorar Dice Mira cómo es mi situación Yo tenía cargo Cerca de 40 clínicas Allá en Venezuela Lamentablemente La situación Es caótica Y la mayoría De personas Que tenemos Los venezolanos Que andamos trabajando ahí Tienen una historia similar ¿No? Tienen una historia similar Varios de ellos Han venido acá a Perú Sin sus hijos Sin hijos pequeños Sus hijos pequeños Todavía están Ahí en Venezuela No tienen cómo Poder traerlos Pero está más complicada También la situación Creo que también Es en parte Como nosotros Estuvimos Hace muchos años Sí, yo también Yo también en algún momento Lo he comentado Ese programa No es político Ni mucho menos Pero tampoco podemos Ser insensibles A lo que pasa afuera ¿No? Porque también Nosotros tuvimos Nuestras épocas muy duras Y tuvimos que salir A tocar puertas Y siempre lo comento Y te lo comento ahora Tengo un amigo Que se fue En la época del terrorismo A Venezuela Y se fue a Isla Margarita Y a poner una pastelería Y fue una de las pastelerías Más grandes En ese momento Porque no existían Los pasteles En Isla Margarita Como pastelerías No existían ¿No? Y bueno Se hizo Una posición La verdad que ya Con los años Ya fuimos perdiendo Un poco El rastro Pero Tuvo la oportunidad Los venezolanos En su momento Los recepcionaron Los acogieron Exacto Los acogieron Además Acuérdate que Para ir a Venezuela Los peruanos Era un poco complicado En el sentido económico Porque era un país Muy caro Y ahora Ahora la verdad Que ellos están Pasándolas muy mal Pero que bueno Que hayas tenido Iniciativa esta De congregar Venezolanos Claro Sin dejar por supuesto Los peruanos de lado Porque también Es un tema polémico Que están ahí Dándole trabajo A los venezolanos Pero la habilidad No tiene nacionalidad Realmente El peruano Venezolano Lo importante Es que seas hábil Que seas honesto Que seas sincero En tu trabajo Que seas Una persona confiable Eso es lo que más Nosotros buscamos Y creo que Eso no tiene nacionalidad No Definitivamente que no Además también Nosotros los peruanos Somos muy ávidos De hacer Inventar cosas Y hacer negocios De donde estemos En España Estados Unidos Perú Somos muy creativos El peruano es así Lamentablemente Se da una idea De que el peruano Es irresponsable Que el peruano Va afuera No El peruano Va afuera A triunfar Tengo amigos En Argentina Tengo amigos En Venezuela Familiares En Venezuela Tengo familiares Que están en España Y son personas Los amigos Ok Tú decidiste Hacer esto Me imagino Que tienes que haberte caído En el sentido económico En el sentido moral También porque no te salían Las ventas ¿Qué dijiste tú? Tengo que darle Para adelante Sí Nosotros dijimos Tenemos que perseverar Hubo un momento En el fenómeno del niño Que las ventas Bajaron enormemente Yo tuve que sincerarme Con la empresa Y decirles ¿Saben qué chico? La situación está complicada Quiero que saber Con quiénes voy a contar Y con quiénes no Entonces Algunos me dijeron Señor Yo sigo con usted Otros me dijeron Señor Está sacando más Muchas gracias Listo Yo empecé a gerenciar La empresa en ese entonces Pero le dije a mi esposa ¿Sabes qué? Me volveré a hacer Los alfajores Entonces yo empecé En mi casa Con una cocina de casa Con tres Dos latas Que teníamos de ese tamaño Bueno Así como empieza Mucha gente También a hacer Emprendimientos Cuando quieren hacer Algo de comida Así que yo dije Me pongo a hacer eso Faltan vendedores En los módulos Y yo me voy A los módulos Yo me trabajaba Desde la mañana Y no rezaba Hasta la noche Junto con mi esposa Entonces Nosotros hemos tenido Momentos difíciles Pero como yo siempre digo Hay dos cosas importantes En el emprendimiento Uno Es en el Creer en tu producto Perseverar Si es que El público Te lo acepta Porque a veces decimos Pero me gusta Hacer este tipo De casaca Me encantan Las casacas rojas Con bolitas Marrones A mi me encanta Pero si te publico No te gusta Entonces En vano Es que sigues perseverando Entonces Es importante Perseverar Trabajar en eso Pero Lo otro lado Es que Uno como ser humano Tiene las fuerzas limitadas Y puedo llegar Hasta cierto nivel Nada más Pero yo creo Que ahí entra Dios En el sentido De que uno puede Pedirle a Dios Y decirle a Dios Es que Señor Ayúdame A poder llegar A niveles Es que yo no puedo llegar O sea que Así como ustedes Que ustedes proban Los alfajores Y yo decía Radio Miraflores Yo me acuerdo Radio Miraflores Hace muchísimos años Entonces yo dije Un muchachillo Con Radio Miraflores Ahora somos una televisión No se olviden amigos Somos Miraflores TV Digital Sí Felicitaciones por eso también Gracias Entonces Yo dije Bueno Eso me llegó De la nada Y nos está llevando Entrevistas de la nada Entonces Creo que es importante eso ¿No? El trabajar Pero también tener Un toque de fe ¿No? Para poder salir adelante Claro Todo lo que hacemos Realmente con fe Lo hacemos pensando Que somos personas Increíbles Ser personas buenas Sin hacer daño a nadie Podemos llevar Los emprendimientos A éxito ¿Qué se viene ahora Después de que ya estás En ocho distritos Diferentes Buscando Como dices tú Por ahí Amigos Los que estén Escuchando Alguien de provincia Ya saben Acá tienen unos Alfajores maravillosos Tienen uno de chocolate Pásame esa cajita Por favor Carlos Porque tenemos que probarlo Definitivamente Y no nos podemos ir Del programa sin probarlo Sí ¿Quién se viene ahora En lo que va del año? Bueno Ahorita hemos conseguido Una persona Que está viendo La distribución En Cusco Juliaca Arequipa Y Chiclayo Entonces esa persona Nos hemos contactado Si me ayuda Pero no puedo Eso está haciendo un sello Que se llama Eso es netamente en vivo De chocolate Coco Café Y bueno Y el sabor Pedicional Entonces Con esa persona Estamos viendo Estamos analizando La forma de poderlo Llevar a provincias Que es donde nosotros Quisiéramos Ahora Que quede en claro algo Nosotros Si bien es cierto El aspecto económico Para nosotros es importante Para poder sostener Un proyecto A nosotros La misión Principal de la empresa Es que puedan conocer Que en Perú Hacemos un alfajor De muy buena calidad Estamos acostumbrados A que el alfajor Puede ser Mediocre O mediano Pero En el Perú Hay empresas Que pueden hacer Un alfajor De muy buena calidad O sea Con la mejor harina Premium Con el mejor dulce de leche Con lo mejor Esta persona De Arnel Que tiene un sello Que se llama Sello Plus Que aseguran Que el producto No le entren Bacterias No le entren hongos El aire Sobre todo Porque el frío También Exactamente Entonces Esa es nuestra misión Y que en provincias Puedan ver también Que se puede hacer Un buen alfajor Se puede hacer Un alfajor artesanal Se puede hacer Un alfajor Que realmente Nos podamos sentir orgullosos En Argentina Se venden 7 millones De alfajores al día De ellos Nosotros Estamos muy por debajo Pero ahora Te voy a decir Yo he tenido la suerte De probar los alfajores argentinos Tienen todas las calidades Hay unos muy buenos Inclusive hay unos con nombres Hay unos con unos nombres Muy conocidos en el mercado Y sin embargo Ha bajado su calidad Y te voy a hacer un comentario Sin decir nombres Pero algunas personas Por ahí Lo captarán Lo que digo Que hay una empresa Que empezó acá con alfajores Acá en Perú En Lima Y si eran unos excelentes alfajores Pero con el tiempo Se mantienen siendo buenos Pero ya no tienen la excelencia Y venden un montón Y con dibujitos Y con cosas raras Pero ya no tienen el sabor Del alfajor El alfajor El alfajor tiene que ser de casa De la abuelita Como digo yo A nosotros nos han ofrecido El poder vender 3.000 alfajores diarios En una empresa Donde nosotros Nos iremos para arriba Económicamente Pero nos piden Que tenga Meses de Este De conservación Con un preservante Entonces nosotros Nos reunimos junto Con mi esposa Y dijimos no Nosotros vamos a seguir Con lo mismo Que es dejar el alfajor Sin preservante No queremos Debiarnos de la atención De la misión De la empresa Que es que la gente Reconozca que en Perú Se puede hacer Un muy buen alfajor Que no vamos a cambiar La fórmula Que no vamos a cambiar La forma Como estamos haciendo Las cosas Y creo que Eso es muy importante Morir en tu ley Como quien dice Claro No además Si realmente has empezado Con algo Es mantenerlo Porque hay muchas empresas Que empiezan Con las ganas El producto está excelente La comida riquísima Por decirte Pero en el interín Como decía hace un momento De esta empresa X de alfajores Va bajando su calidad Yo me imagino Que hay para todos Los gustos Y la gente va Y le compra Yo particularmente Yo no compro Y hace mucho tiempo ahí Porque no le siento El gusto De casa Y yo creo que el alfajor Es uno de los De los dulces De casa Que uno relaciona Estos son Me dijiste De Estos son de chocolate Ya Este es el normal De coco rallado Ok Este es el de café Vamos a probar este Porque este ya lo probé Y está muy rico Este es el de café Yo les voy a contar Amigos desde aquí Que tal está este alfajor Este alfajor de café Nosotros lo ideamos Poniéndole Este Café en polvo A la masa Empezamos a amasar A amasar A amasar Y tiene el saborcito clásico Ese es uno De los alfajores Que más vendemos En los módulos Es uno de los Que más salen En los módulos Estamos en vivo amigos Muy rico De verdad Estoy felicito Claro Que tiene otro sabor Porque se siente el café Se siente el café Bastante Un poco fuerte Pero está rico Me imagino Que este también Es tan delicioso Este si ya lo probé Está riquísimo Cuénteme Lo probé de café Ahora seguimos En el reclam Seguimos probando más ¿Qué se viene Para el 2018 Lo que queda? Como me decías ¿Quieres llevarlo Esto al Cusco A otros lugares? Creo que en Perú En Lima Perdón En Lima Vamos a abrir ya En una semana Vamos a abrir En el outlet De Fossett El que está Al costado del aeropuerto Vamos a abrir Un punto ahí Estamos Ya hemos iniciado En un Plaza Bea No dentro De Plaza Bea No en la puerta De Plaza Bea Con un módulo propio Nosotros impulsamos El producto Que es en el aviso En el de Riso Ah ok En el de Lince Y lo que queremos Es seguir creciendo Con los Plaza Bea Hemos tocado la puerta En One también Para que nos puedan Permitir entrar Con módulos ahí Lo que queremos Básicamente Es que primero Acá en Lima Que se entienda Que se entienda Que hay puntos Donde puedes encontrar Un alfajor casero Y un alfajor Que nos esforzamos Para que sea De muy buena calidad Entonces Primero Lima Con la persona Que le estoy diciendo De distribuidor Para provincia Estamos manejándolo Todo este año Lo vamos a ver Todo este año Cómo lo podemos hacer Cómo lo podemos manejar En provincia Pero yo creo Que en el próximo año En el 2019 Ya estamos empezando Pero por ejemplo Alguien que viene De Cusco De Ica De Equipa Donde fuera Te puede llamar Y eso Llevarlo en la maletita Claro Malete de abajo En bodega No puede ser Malete de mano Porque no tiene Tiene registro sanitario Entonces eso sí Permite poderlo llevar De viaje Cuéntame ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno Nosotros tenemos Un whatsapp Que es el 974 Invita a los amigos Que te están viendo Bueno Tenemos un whatsapp Que es el 974 628835 Ahí es donde puedes Consultar los módulos Que tenemos Tenemos en Lince En Bellavista Jesús María Tenemos en López de la Marina Tenemos también En Los Olivos Perdón En Independencia Tenemos en Surquío Tenemos en Jesús María Estamos en Surco También Nos puedes Nos puedes llamar Y preguntarnos ¿Cuál es ese punto? Nos puedes hacer Tus pedidos También ahí Y también tenemos Un área Que es El área Lo que es Las ventas al por mayor Nosotros Vendemos también Por cantidad De 100 soles Para arriba Si yo soy En una bodega Por ejemplo No me des Sabio ahorita Los precios Pero si yo soy En una bodega Quiero llevarme 10 cajas De ese A un pedido Ah ok Ya saben amigos Escuchen Las personas Que quieren recién Emprender Y no tienen Un capital Pueden llamar A los teléfonos Que ahorita Nos va a dejar Carlos Valentín Para que hagan Su negocio Vayan incrementando Sus ingresos Y puedan después Por supuesto Hacer otro negocio Mayor Nos ayuden también A poder Expandir más La marca Aparte De los 100 soles Que piden Como algo mínimo Nosotros les arreglamos Una cajita Para que puedan De gustar A sus clientes Ah que eso es Importantísimo Así como yo lo hice Quiero que me expliques O que expliques A los amigos Porque yo lo hice En el mercado Surquillo Número 2 Están en el 2 Y en el 1 O solo en el 2 Solamente en el 2 Lo que pasa es que en el 1 Hay un problema De municipalidades Todavía no se ponen De acuerdo Si es que Si es que Pertene a Surquillo Si es que Pertene a Miraflores Y ya he tocado la puerta Y varias veces Y me han dicho No anda acá Entonces El tema está Un poquito Porque nos interesaría Muchísimo esta ley Pero estamos Por lo pronto Estamos en mercado Número 2 Que bueno Carlos Bueno amigos Ustedes que nos ven Y siempre dicen Sammy solamente Para mujeres No Ya estamos empezando A invitar a caballeros Emprendedores Claro Si bien es cierto Está Carlos con la esposa Pero ya es un caballero Emprendedor Que nos viene a contar O nos está contando Su emprendimiento No Porque así como él Van a venir muchos caballeros Que tienen emprendimientos A la comunidad Sammy Así que Carlos Danos por favor El Facebook Ya el teléfono No te podamos llamar Aunque ya lo dijiste Vuelvelo a repetir Por favor Estamos 974-6288-835 El número de oficina Que es el 01346-4405 Facebook En el Facebook Estamos como Manjar alfajores finos Y de verdad No se lo pueden parar Ni siquiera Que pena Siempre digo No pueden oler Porque ustedes están Atrás de la cámara Pero yo Tienen acá un oler Delicioso Y de verdad El sabor Ni se diga Estos de café Están maravillosos Tengo que probar En un ratito Los otros Carlos Muchísimas gracias Por venir Invitadísimo Ser parte de la comunidad Sammy Invitadísimo Obtraernos después Alguna otra novedad Y también Antes que nos vayamos Tienes estas presentaciones ¿Verdad? Sí Nosotros lanzamos Unas cajas Unas promociones Que eran alfajores Para cine Por ejemplo Nosotros tenemos esta cajita Con la famosa Polémica Que no pueden hacer Los ruidos En vez de canchita Nosotros le ponemos Alfajores acá Hicimos un Proyecto así Y nos fue muy bien Esto lo lanzamos Para el Día de la Madre Entonces si ustedes Tienen algún evento Por ejemplo Mínimo 100 cajas Para personalizarlo Personalizarlo Lo podemos personalizar Qué interesante Dice acá Que por ejemplo Como nosotros Estamos más acostumbrados No sé si lo pueden ver Sí, sí Claro que sí Como nosotros Estamos tan acostumbrados A regalar chocolates Por ejemplo Para los enamorados Para los novios Sí Ahí dice Te amo Ese es para la novia El novio Cuando uno está de pleito Es un detalle Es un detalle Para los novios Que también tenemos Sí Porque ahora también Se entro a la moda Personalizar los chocolates No Las galletas Dice te quiero Te amo En fin Lo que sí nos han pedido Y no lo recomendamos mucho Es por ejemplo Poner de colores Los alfajores ¿Por qué no es tan recomendable? Porque poner de colores Lo ponemos con el chocolate Pero ya le cambia la consistencia Aunque le pongan algún tipo De un relleno encima Que no es Ya le cambia La esencia del alfajor Si bien es cierto Se ve bonito Pero lo pruebas Y ya pruebas otra cosa Consulta ¿Alguna vez han hecho Han pensado en hacer Relleno de miel? Claro Esos están muy chiquititos Pero unos más grandes Porque también tienes Unas presentaciones grandes Yo vi Claro Esos son los de 7 centímetros Esos tenemos Hay también de lúcuma Hay también de fresa Se puede hacer de caca Lo que veo también El de lúcuma En el mercado número 2 Si me gustó Si Si El de lúcuma es buenísimo Tiene su precio y contra Lo que pasa es que para hacer Un alfajor de lúcuma Regularmente le ponen La harina de lúcuma O al manjar Le ponen esencia de lúcuma Nosotros lo hacemos Con la pulpa Con la pulpa misma De la lúcuma El problema está Pero pedidos Por decir Si a mí tengo un antojo Porque a veces pasa Sobre todo las que están embarazadas Tienen antojo siempre Quieren hacer Te pueden hacer un pedido especial Tiene un monto X en cantidad No, no, no Lo pueden hacer Piden en qué módulo Lo van a ir a recoger Se lo preparamos De un día para otro Y se lo enviamos Al módulo que ellos decían Ok Muchísimas gracias Carlos Por venir y estar acá Ser parte de la comunidad Amigos Ya saben Tienen que probar Esta maravilla Porque es muy rico Manjar Golding No a los teléfonos Repite por favor Carlos Si El 974-6288-35 O el 01346-4405 Ya saben amigos Así que llamar Y a comprar Porque ahora para el frío Están excelentes Y yo conmigo Un reclamo Que venimos Con nuestras invitadas Mujeres Por supuesto Carlos te invito Que sigas viendo Por supuesto el programa A través de la cabina No, pero vamos a venir Con nuestras amigas Rosaura y con Esther Castañeda De Conaco Y nos van a contar Por qué ellas son Emprendedoras Qué están haciendo Para el emprendimiento Y por supuesto Yo me voy al reclame Con un alpajor más Ya regresamos En todas las redes sociales Nuestro trabajo Es Hacer lo mejor Para ti Miraflores TV Digital En Facebook En Twitter YouTube Instagram Y visita también Nuestra página web www.mirafloresteve.p Descubre todo Lo que tenemos Para ti Miraflores TV Digital No te desconectes En breve Por Miraflores TV Digital Sammy Con Samantha Zipan Todos los viernes De 6 a 7 de la noche Solo por Miraflores TV Digital Una mirada diferente Ingresa a tu cuenta De Facebook Búscanos como Miraflores TV Digital Y entérate De todo lo que tenemos Para ti Programas variados Conductores Altamente profesionales Muchos premios Interactúa con nosotros Comparte cada programa Y recomienda Miraflores TV Digital Tu canal No te desconectes En breve Por Miraflores TV Digital Sammy Con Samantha Zipan Todos los viernes De 6 a 7 de la noche Solo por Miraflores TV Digital Una mirada diferente Somos tu canal digital Miraflores TV Tú nos respaldas Nosotros trabajamos por ti Miraflores TV Digital Facebook Facebook Instagram Youtube Twitter Y visita nuestra página web www.miraflorestv.p Todos los temas Todas las culturas Toda la información Que tú deseas escuchar Solo por Miraflores TV Digital Y entérate de todo Lo que tenemos para ti Búscanos en todas Nuestras redes sociales Como Miraflores TV Digital Facebook Instagram Youtube Twitter Y visita nuestra página web www.miraflorestv.p Y entérate de todo Lo que tenemos para ti Regresamos amigos 6 y 27 de la tarde Nos acabamos de terminar De endulzar Con la cajita De alfajores Tan deliciosos De los alfajores Golden Que están Manjar Golden Muy muy rico Tuvimos a Carlos Hace un momento Y como les dije yo Al principio del programa Vamos a tener Dos mujeres lindas Dos mujeres emprendedoras Una de ellas Es directora de Conaco Nos va a contar exactamente Que es Conaco Bueno sabemos algo Que es Conaco De los comerciantes Pero nos va a explicar bien Y por supuesto Rosaura De moda actual Bienvenida chicas Que tal Como estas Como estas Sammy Gracias Gracias a ti Gracias de verdad También hay que agradecer Al doctor Franco Que es el que En realidad Me recomendó Si nos puso Al contacto De las dos Hay que saludarlos Hay que saludarlos Te cuento que Franco estuvo La semana pasada Claro no salió en vivo Porque no lo entrevistamos A él Más adelante Lo vamos a entrevistar Pero entrevistamos A Nila Caruso Que ella es presidenta De una ONG No sé si la conoces Sí, hermanos solidarios Exacto, hermanos solidarios Y también con su emprendimiento De zapatos Y siempre tratando de ayudar Porque ustedes saben Amigos de Sammy Sammy es un programa De emprendimiento De mujeres Pero te cuento Que ya estamos invitando Que ya estamos invitando A los varones Porque realmente Nos están pidiendo Ser parte de la comunidad Pero al fin y al cabo Este programa Es con un fin Con un propósito Con un fin Para nosotros Poder ayudar Con lo mucho O poco que hagamos Alianzas Con las mujeres De diferentes empresas Ayudar a los niños A los albergues Para niños con cáncer O gente con cáncer ¿No? Esta enfermedad tan terrible Que ya estamos preparando Algo para el fin de año Que por supuesto Espero que mis auspiciadores Y todos mis invitados Nos apoyen para ese día Para apoyar una casa albergue Que estamos ya en eso Trabajando Ya pronto se lo diremos Esther cuéntame ¿Qué es CONACO? Bueno mira CONACO es la Confederación Nacional De Comerciantes Ya tiene más de 73 años Es un aniversario Un aniversario Justamente por eso Que estamos haciendo La Feria de Emprendedores ¿No? Estamos haciendo La Feria de Emprendedores Por sus 73 años Que cumple CONACO ¿No? Bueno CONACO Es un gremio Que apoya A los empresarios Pequeños Grandes ¿No? Medianos ¿No? En todos los ámbitos A nivel jurídico A nivel contable Bueno De aquí también quiero saludar Al señor Moisés Que es el vicepresidente De CONACO Al señor Eduardo ¿No? Que es el gerente general ¿No? Este Siempre ayudando Y apoyando A los emprendedores Que bueno Generalmente La gente Como nosotros Común y corriente No sabemos exactamente Que es CONACO Y ahora ya tenemos Ya estamos Porque uno siempre dice CONACO Ah, empresas grandes Apoyarán a las A las muy fuertes Y la verdad que nosotros Todavía estamos En chiquitito ¿No? Pero ¿Qué hacen exactamente Ustedes con Con la gente emprendedora O con los comerciantes Que recién empiezan? Bueno Por ejemplo Las personas Que desean Que recién desean De repente Conformar sus empresas CONACO Mínimas Como por ejemplo Puedo decirlo De repente ¿No? El costo de la inscripción Es 100 soles Y un pago mensual De 50 soles Donde no es No es un costo ¿No? Muy exagerado Pero tienes el apoyo El apoyo contable El apoyo Este Jurídico También les ayudan A formar su empresa ¿No? Hay talleres ¿No? Hay muchas Muchas maneras De ayudar Y realmente Con esos 50 soles Ya no es nada Porque ir a un contador A una consulta Ir a un abogado Amigo Ese es plata Entonces realmente Con 50 soles Para todo lo que Estás mencionando La verdad no es nada Sí Así es Y también hay Hay ferias También hay ferias ¿No? En este caso A mí personalmente Junto con dos personas Más Que es la señora Leonora Stocondor Y la señora Flor Chang Somos las encargadas De organizar Esta feria De emprendedores Donde el ingreso Es libre ¿No? Y también Ese día Vamos a tener Una campaña De salud Yo personalmente Mi área Es de salud Porque yo he estudiado Farmacia Y odontología ¿No? Pero estoy apoyando En forma general ¿No? A todos los emprendedores Ese día El 29 de septiembre Que es la campaña Desde las 8 de la mañana Hasta las 9 de la noche ¿Todo el día? Todo el día Y es para toda la familia ¿Es sábado o día o semana? Sábado Ah, ok La gente entonces No trabaja día sábado Agarra a los niños Y se va a esta feria Porque va a encontrar Cosas maravillosas Sí, mira Te cuento Vamos a tener Una campaña de salud Vamos a tener Consulta médica gratis Consulta obstétrica Hablando de las obstetricas Un saludo hoy día Para todas las obstetricas Del Perú y del mundo ¿No? Y también te comentaré Que también en Conaco Hemos formado Un comité de salud Un comité de salud Y justamente Una de las personas Que está en el comité de salud Que es la doctora La licenciada Felicita García Luján Que es obstetra ¿No? Participa En el comité de salud También los vamos a invitar Tenemos muchas novedades Al respecto También Conaco En el área de salud Vamos a estar ayudando A muchas personas ¿No? Ya sean socios O no sean socios En el área de salud Bueno Y además es gratis ¿No? Realmente amigos Dese un tiempito Porque también la salud Es necesaria Y sin salud No podemos hacer Emprendimientos Ni mucho menos negocios Así que ya saben Tienen una oportunidad De algo gratuito Que vayan a poder Hacer ese día Sí Te comento también Ese día vamos a tener Examen de VIH gratis Examen de despistaje De anemia Que últimamente Se ha incrementado Ese día va a ser Totalmente gratis Medición de la vista Y también tratamientos Dentales A un costo social Ahí mismo vamos a estar Haciendo los diferentes Entonces realmente Va a ser una feria Desde todo 12 horas Casi A más de 12 horas Porque de 8 a 9 De la noche ¿No? Donde vamos a poder Ir atendernos En diferentes especialidades Y después por supuesto Ir a comprar Las cosas lindas Que vamos a ver Claro Porque ese día También tenemos Como invitada Y también participante Justamente a Rosaura Que es una de las Sí, ahora nos va a contar Su emprendimiento Sí, y también vamos a tener Desfile de modas Vamos a tener Desfile de moda Va a haber artistas Es una feria Para toda la familia Qué buena ¿En qué partes van a estar? Conaco está Frente al Congreso A Bancai 210 Cuéntame Esther Si yo soy una Emprendedora Pero No Mejor dicho Tengo que tener RUB para pertenecer A Conaco Tengo que ser formalizada Primero No es necesario Puedes participar Y ahí también se te ayuda Para que te formalices Ok Entonces yo voy a la feria Y ahí comienzo a investigar Quiero hacer una empresa De alfajores Ya que hemos estado comiendo Estas ricos alfajores No Y ahí me ayudan A hacer el RUB Me guían Sí Se te ayuda Que te formalices Ah perfecto Y después para ser Miembro de Conaco ¿Qué necesito? ¿Qué necesitan los requisitos? Bueno Como tú le has dicho No Su RUB O si no tiene RUB Con su DNI ¿No? Y se puede Y se puede Este Inscribir Y ser socio de Conaco Ah No necesariamente Tienes que tener RUB No ¿O sí? No No necesariamente Porque ahí mismo También se te puede ayudar A que te formalices Para que Ah ok Ok Ya Pero igual Tengo que tener una empresa Constituida A eso quiero llegar Claro De todas maneras De todas maneras Ok Ahora ¿Qué más me da Conaco Como emprendedora? Ya tengo mi Ya me ayudaron a hacer mi RUB Ya soy socia de De Conaco Tengo los talleres Tengo los talleres Como me dicen Pero ¿Qué más me puede ayudar Conaco a hacer? Por ejemplo A tocar una puerta De un banco Por supuesto A ver cuéntanos un poco más de eso Claro Mira Ahí se te puede apoyar También en emisiones comerciales Pero también Pero también como tú dices ¿No? De repente Hacer alianzas estratégicas ¿No? Con otras empresas Porque te cuento Que son más de 30 mil asociados En Conaco Wow Un buen número Sí Son un buen número Donde se puede ayudar Con otras personas Con otros empresarios Para hacer alianzas estratégicas En Conaco También mensualmente Hay ruedas Ruedas de negocios Que esas son importantísimas Porque Nos ayuda A aprender mucho Y además también A sociabilizar Con otras empresas Claro Así es ¿No? Entonces Esto está abierto A todo el público Vamos a una pausa comercial Amigos Y regresamos A que nos siga contando Esther ¿Por qué tenemos que pertenecer A Conaco Y por supuesto A ver esas lindas pruebas Que nos ha traído La amiga Rosaura De Moda Actual Búscanos En todas nuestras redes sociales Como Miraflores TV Digital Facebook Instagram Youtube Twitter Y visita nuestra página web www.miraflorestv.p Y entérate De todo Lo que tenemos Para ti No te desconectes En breve Por Miraflores TV Digital Sammy Con Samantha Zipan Todos los viernes De 6 a 7 de la noche Solo por Miraflores TV Digital Una mirada diferente Somos tu canal digital Miraflores TV Tú nos respaldas Nosotros Trabajamos por ti Miraflores TV Digital Facebook Instagram YouTube Twitter Y visita nuestra página web www.miraflorestv.p www.miraflorestv.p Todos los temas Todas las culturas Toda la información Que tú deseas escuchar Solo por Miraflores TV Digital Y entérate De todo Lo que tenemos Para ti Regresamos amigos De Sammy Todos los viernes De 6 a 7 A través de Miraflores TV Digital No se olviden Visualizamos Y sobre todo También mandarnos por WhatsApp Sus comentarios ¿Qué más desean hacer? ¿Qué más desean Que les enseñemos? ¿Qué personas desean Que les invitemos aquí también? Hoy día ha sido La inauguración Prácticamente El primer varón En la comunidad Sammy Carlos Valentín Castro Trayendo su emprendimiento De alfajores Que de verdad Que han estado deliciosos Súper recomendables Ya ellos Él ya les dijo El teléfono Así que ustedes Tienen que Ver nuevamente El programa De Miraflores TV Digital A través del fanpage De Sammy O a través del mismo Miraflores TV Digital Para que vean El teléfono Aunque lo han estado Pasando Por Por el banner Este Dani Estamos en vivo Así que por favor Pasa el teléfono De De Los alfajores Para que puedan Los amigos Que nos ven Llamar Y bueno Seguimos con estas dos Mujeres maravillosas Esther Castañeda Y Rosaura Esther una consulta Ya sabemos que es Conaco Ya sabemos que tiene Su primera feria Ya sabemos Cómo pertenecer a Conaco Y todas las bondades Que nos pueden ayudar Y realmente Por un precio Muy módico Porque 50 soles Como dijo De asesoría ¿Cierto? Por supuesto Así es Y bueno También te cuento Sabes que Conaco también Tiene su programa Su programa De lunes a viernes No te creo ¿Dónde? En Corazón TV Canal 14 Señal abierta Sí Es Conaco Emprendedores ¿Y por cable Cómo lo vemos? Es señal abierta Pero sí Pero sí lo podemos ver Si entras a Conaco Conaco Perú O Conaco Conaco Emprendedores Conaco Pero el programa Es de lunes A viernes Así que también Están invitados Ya saben amigos Una opción más Para aprender Porque lo que Hay que hacer Para hacer emprendimiento Y sobre todo Que una empresa Sea un éxito Es capacitarnos Como siempre lo digo Si no hay capacitación Si no hay comunicación No va a funcionar Porque No podemos nosotros Como gerentes O como jefes Enseñar Cuando no sabemos Y por supuesto La gente que está A nuestro cargo Tampoco va a poder Avanzar Porque tampoco Tampoco no sabe Entonces simplemente Hay que leer Leer, leer Y aprender Es lo único Que tenemos que hacer Para que todo funcione Ahora sí Le vamos a dar un pase A la pobre Rosaura Que no nos dice nada Está calladita Escuchando No vas acá ¿Cómo estás Rosaura? Bien, gracias Buenas tardes Gracias por la invitación Por darme la oportunidad De hacer conocer Mi emprendimiento Gracias a Conaco También por darnos La oportunidad De participar Este 29 A la feria Y ¿Qué vas a llevar tú Ese día? A ver, cuéntame ¿Cuál es tu emprendimiento? ¿Qué haces tú? A ver Bueno, yo soy diseñadora Yo este Mi marca es Rosaura Moda Actual Yo hago prendas Casual para dama Permíteme eso Que de verdad Que hace rato La bici está muy linda Ese detallito De la falda mía Claro que esto Es para las chicas flacas ¿No? Pero yo me imagino Que también Para las gorditas Y de experiencia Como yo También harás Sí Lo que pasa Nosotros tenemos De muy buena calidad Amigos Sí Nosotros tenemos línea Línea casual Línea sport También hacemos vestido de noche Ah ¿Ha pedido? Sí Sobremedida Sí Sobremedida Ha pedido Y también Hacemos tallas O sea No solamente Para fraquita Sino todas las tallas Para todos Porque Es un poquito ahí Está también lindo A ver Permíteme para Mostrarlo acá A los amigos de Sammy Miren Para las chicas Como dicen Puede ser para las chicas jóvenes Y las chicas grandes Ese detalle tan sexy De la espalda La verdad Para las discotecas Para salir en la noche Con el novio El esposo ¿Por qué no? Y de verdad Que tiene muy muy buena calidad Y acabado Amigos Ustedes que nos están viendo Desde ahí Quizá no lo pueden apreciar Bien Pero realmente Tiene Es de un material Muy muy Se ve muy bueno ¿No? Y de verdad Que el acabado También Que es importante ¿No Rosa? Ahora estos Estos detalles ¿No? Sí Nosotros trabajamos Con bastante control De calidad Para que los clientes Estén satisfechos Buena Buena calidad De tela También Y siempre Garantía O sea Este Si por A o B Tiene algún inconveniente Nos avisan Porque nosotros Lo que damos Es garantía Claro Entonces ahora Cuéntame un poco De ti ¿Cómo te iniciaste en eso? ¿Por qué dijiste Voy a ser diseñadora Siendo mamá O fue antes de ¿Cómo hiciste? Porque les cuento Que Rosabra Ahí donde la ven Se le ve joven Porque es una chica joven Pero tiene unos hijos Pero tiene unos hijos Grandes Que son como sus hermanos Pero ella está regia A ver Cuéntemelo Rosabra Gracias Sí O sea A mí siempre me ha gustado Todo de la costura Porque mi mamá Hacía confecciones Mi mamá Confeccionaba Ropa para provincia Los centros Ayacuchano Ah mira Sí Y entonces desde ahí Me nació Cuando acabé el colegio Estudié corta y confección Después patronaje industrial Después fui ya Este Con diseño de modas Y ya Y este Quise formar Mi propia empresa ¿Te fue difícil Formar la empresa? Tomar la decisión Primero Sí En realidad sí Lo que pasa Que cuando uno Ya tiene hijos Como que Todo tu sueño Lo dejas a un lado Porque te tienes Que enfocar a los hijos Después cuando ya Uno Cuando los hijos Van creciendo Ya recién Ya te enfocas A lo que tanto querías Sí Sí En realidad Sí es bien difícil ¿Por qué? Porque hay competencia Nuestra principal competencia Es gamarra Bueno Sí Y la verdad que Bueno Hay muy buena calidad También en gamarra Y de todo Por supuesto Pero Muchas veces decimos Vamos a gamarra Porque es más económico La verdad que yo He hecho mi estudio de mercado Y la verdad que Económico no es Pero sí tiene buenas cosas Quizás para cantidad Pero cuando quieres tú Hacer algo Más personalizado Porque a veces Uno va a una fiesta Y las mujeres Somos tan pericas Vamos a una fiesta Y vamos a la compañera La mía Que está con el mismo vestido Salimos Y no regresamos De la fiesta ¿No? Porque nos incomoda Pero esto Si tú lo haces A pedido Rosaura Una consulta Aparte Que fue difícil Tomar la decisión Es difícil En el sentido De que Ok Si hay mucha competencia Lo tenemos clarísimo Pero te es difícil Abrirte puertas Como mujer Esa es mi pregunta Más que nada Como mujer No como empresaria Sino como mujer Como mujer Por el tema De ser madre Por el tema De ser madre Por el tema De ser mujer A veces los hombres Caen muy simpáticos Y pueden venderte Esa piedra Las mujeres A veces como que Tenemos un poquito De temor Del que dirán O porque La otra persona Que te recepciona Dice Ay no Que vaya a su casa A lavar Porque hay mucha gente Que vaya a lavar A la casa Vaya a lavar los platos Porque nos dicen Así cuando manejamos ¿No Esther? Ah si En realidad Si es bien difícil La competencia Si pero bueno Ahí este Tocando puertas Y siempre hay oportunidades Por ejemplo Participo en ferias Siempre estoy buscando Ferias Para posicionar La marca Vendo por Por tienda virtual Y ahí este Bueno Ahí las personas Cuando ya se hacen Tus clientes Este fieles Ya como que No te dejan Porque saben La calidad de prenda Que vendes Y los precios Muy cómodos También dejo Al por mayor Ah también Para distribuir Claro A provincias A mí Escuchen amigos Que a ti estén Atentos a la gente A veces de fuera Que dice Que puedo emprender Y a veces pensar También en un emprendimiento A ver dime Si estoy equivocada Tienes que tener Un capital fuerte Y a veces No todo el mundo Tiene capital fuerte Tienes un capital pequeño Entonces Podría ser una oportunidad De lo que está diciendo Rosaura Y también el tema De los alfajores Depende de lo que Cada quien sabe Y te debe haber tocado A ti conversar Con mucha gente Que a veces no saben Qué cosas vender O qué cosas emprender Si me ha tocado Me ha tocado Encontrarme Con diferentes personas Te cuento Que mi emprendimiento En mi caso Te contaré Que yo empecé Desde el colegio Ah no sabía Que tú tenías Un emprendimiento Yo pensé solamente Que era Bueno usted Enfermera Y aparte El tema De conarco No 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 Yo este Como se llama Desde el colegio Empecé A hacer negocio Desde el colegio Venían mis productos Este Diferentes marcas De colonias De perfumería Diferentes marcas Y con eso Ya hice mi capital Yo salí del colegio Con un capital Ya tenía un capital Incluso en el colegio Mis compañeritos Comenzamos a vender Este golosinas Para poder Este Reunir dinero Para podernos Y nos de viaje Para poder hacer Nuestra promoción Pero también Les inculqué A que mis compañeros Pues que no O sea por más De que un colegio De repente estatal Que termine Y un colegio Un poquito difícil ¿No? Pero les Cambié el chip Digamos Para poder ver Diferente ¿No? Como otra visión Entonces Gracias a Dios ¿No? Que es prácticamente Como yo digo No todos venimos A este mundo Con un propósito Con una misión ¿No? Entonces yo terminé El colegio Terminé con capital Y como ya tenía Práctica de farmacia ¿No? Porque mis tíos Tenían farmacia Puse mi farmacia Puse mi farmacia Y todavía no había Estudido farmacia Yo teniendo ya La farmacia No habías estudiado Pero tú ya tenías La farmacia Ya tenía mi farmacia Ya tenía Ya este ¿Cómo? Ya había Este Ya había puesto la farmacia Y recién me puse Estudio farmacia ¿No? Una mujer arriesgada Déjame decirte Claro Porque poner una farmacia Sin saber Ni qué Para qué es una aspirina No, pero yo ya sabía Porque mis tíos Ah, ok Tenían la base Claro Yo aprendí a aplicar inyectables Desde los 14 años 13 años Pero igual fuiste Arriesgada Para poner un negocio Si sabrías Si funcionaría o no Porque Mis tíos tenían farmacia Ah, ok, ok Yo me iba al colegio Y después me iba a la farmacia De la farmacia me iba al colegio Así O sea, como que Como que no trabajaba Pero prácticamente como que Trabajaba en la farmacia Y ahí me iba al colegio Y así Entonces ya tenía Bastante práctica Pero lo que sí nos faltaban Pues los papeles Pero por eso es que Ya me puse a la farmacia Porque ya teníamos un capital Y entonces ahí es donde Terminar Qué interesante Cuando a veces uno conversa Con alguien, amigos No, como te digo Yo conversamos Y sabía que era lo de Conaco Era la farmacia Pero no sabía el detrás Y todos siempre tenemos Un detrás ¿Por qué lo hemos hecho? Como decía Rosaura Ella vio a la mamita Haciendo ropa para Ayacucho ¿No? Las faldas Que imagino que habrán sido Las faldas típicas De los bailes No, esas faldas Que usan las personas habituales Son centros Son unas faldas anchas Ah, ok Centros que usan para diario Ah, ok, ok Sí No, y tiene Viene a ella A traer lo que aprendió De niña Esther también Aprendió de los tíos De la familia Carlos que estuvo Hace un momento De la abuelita En fin Todos siempre traemos Adentro algo Que queremos en algún momento Sacarlo, ¿no? En el sentido de exponer A poderlo vender A poder ofrecerlo Y sobre todo ¿Por qué no con un emprendimiento? Que es difícil ¿No? Y cuéntame, Esther ¿Sí es con tu farmacia? Sí, sí, sí Después de haber hecho farmacia Y justamente te cuento Una de las boticas La tengo acá en Surquillo Por Angamos con Dante Ya A una cuadra de la municipalidad Ah, donde ha sido súper cerca El evento que hemos hecho El primer emprendedor Sí, porque no sabía Ella es la que me comentó Y me dijo Pero ella tenía Yo le digo Ah, sí, estaba cerca Entonces hubiera ido ¿No? Porque yo La primera feria Que se hizo con mucho Mucho cariño Mucho esfuerzo Como siempre yo Lo he convertido El otro día Con Max Asensio El subgerente De la municipalidad Uno siempre aprende No, no todo puede ser perfecto Me imagino que tú también Esta no es tu primera feria Pero de esta Estás trayendo algunas cosas Que no hiciste bien Quizás no solamente tú Porque todo es un equipo ¿No? En la feria Y de esta vienen Otros problemillas Que para las subsiguientes Ferias serán mejores Porque es parte Del aprender Por supuesto Sí Vamos aprendiendo No, te comentaré Que yo en realidad Nunca pensé estar en Nunca pensé estar En ferias ¿No? Si no fue por lo que El señor Moisés Que es el El vicepresidente De Conaco Que me dijo Y yo dije Bueno, pues no Total Yo me había hecho de todo Así que ¿Por qué no? Y más que todo Sabes qué Ayudar a otras personas Porque te cuento Como te dije Desde el colegio Empieza Empieza Esas ganas De querer ayudar Así es Y todo tiene que Un propósito Rosabra Qué pena que el programa Se va rapidísimo Pero tenemos ya Cinco minutos Todavía Cuéntame ¿Dónde te podemos Encontrar? La gente de Lima La gente de provincia Que desea Comprarte Tú tienes Si alguien de provincia Te llama y te dice Quiero un pedido grande ¿Tienes la capacidad De hacerlo? Me imagino que sí ¿Dónde te pueden llamar? Ya Me pueden encontrar Por mi fanpage Rosaura Moda Actual Y a mi teléfono 997-253965 También por whatsapp También por whatsapp Ya saben Ahora amigos Estos teléfonos modernos Y con todas las modernidades De la tecnología Estamos súper comunicados Si yo quisiera Algo especial Algo que me hagas Diseñado especialmente Para mi cuerpito De barbie ¿Lo puedes hacer? Por supuesto Sí Como mínimo Tres días Ah ok Me llamas por teléfono Te puedo diseñar El modelo A tu gusto Y te entrego En tres días ¿Haces diseño de novia? ¿De vestidos de novia? Bueno En realidad Todavía no me han pedido Pero sí hago Vestidos de noche Ah mira Qué lindo Ya saben amigos Aquí tienen una maestra Cualquier cosa que necesiten Fiestas Algo que no quieran ir Igual que las demás amigas A la fiesta X O para deslumbrar al novio ¿No? O al esposo ¿Por qué no? Ya saben Rosaura está para que les diseñe Algo lindo Ustedes se encojan el color Ella lo hace Y quedan regias Así que ya saben Dónde ubicarla a ella Esther Para terminar Invita por favor A los amigos A la Feria de Emprendedores Y antes que terminemos ¿Qué cosas les queda Para terminar el año? Porque estamos empezando Ya mañana Primero de septiembre Tenemos la feria ¿Y de ahí qué viene Para finales de año? También hay premiaciones En Conaco Siempre hay premiaciones Bueno El día central De Conaco Es el 23 Perdón 23 de octubre ¿No? Y bueno Mensualmente Siempre hay rueda De negocios También tenemos El canal ¿No? Porque pueden darnos El programa Conaco Emprendedores De lunes a viernes Y también Como les comenté También hemos formado El Comité de Salud Donde yo también presido ¿No? Estamos dentro del Comité de Salud ¿No? Como yo les dije Yo en realidad Me dedico al área de salud ¿No? Bueno Mi marca es Es mi salud Es mi marca ¿No? Estamos para ayudarlos En todos los rubros Pero también los invitamos A diferentes empresarios Que todavía deseen Me quedan todavía Algunos espacios ¿No? Cuéntame ¿Cuántos están Van a ser? Son 30 Wow Un buen número Sí Sí Son 30 Así que están invitados Si alguien desea De repente participar Todavía Consulta para la gente Que nos escuche Y nos ve ¿Comida O solamente de artículos? Es todo Todo Si yo quise llevar Mi comida Puedo ir Si yo quise llevar Mi ropa También Ah, perfecto Y este ambiente Es amplio Me imagino Sí, sí, sí En el auditorio En el auditorio de Conaco En Abancay 210 O también pueden entrar A ver A revisar el fanpage ¿No? Que es Feria de Emprendedores ¿No? Ahí pueden revisar Y si pueden Denle un like Claro que sí Cuéntame Este es el edificio Que está en toda una esquina Bajando el puente ¿No? Frente al Congreso Es un edificio Que está Es un edificio Que está Pronto al Congreso Que dice Conaco Creo que sí Sí, seguro que sí Bueno amigos Estamos a dos minutos De terminar el programa Muchísimas gracias Terminando el octavo mes del año Vamos por más Como siempre decimos Ya saben Hoy día Nuestro primer invitado varón Parte de la comunidad Sammy Carlos Valentín Ha estado con nosotros Muchísimas gracias Gracias a ti Por supuesto Sammy estará en la ofrenda De emprendedores Vamos a ver Qué hacemos Qué locura hacemos Por ahí Ese día A divertirnos un poco Y por supuesto También con Rosaura Ya saben Unas lindas prendas De verdad De muy buena calidad ¿No? Qué pena que ustedes Los amigos que nos ven Y nos escuchan No pueden oler lo rico Que estuvo de los alfajores Y de verdad Tocar estas prendas maravillosas Estamos a un minuto Me están haciendo hablar Conmigo será Hasta la próxima semana Gracias chicas Gracias 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 No hay No hay No hay Búscanos como Miraflores TV digital Y entérate De todo lo que tenemos Para ti Programas variados Conductores Altamente profesionales Muchos premios Interactúa con nosotros Comparte cada programa Y recomienda Mira Flores TV Digital, tu canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.